¿Cuenta Arturo Núñez con la confianza y apoyo de tabasqueños para emprender cambios a partir del 1 de enero de 2013? Juan Manuel Fósil Villahermosa, Tabasco, 8 de octubre de 2012 A poco menos de dos meses de que se consume la alternancia en el gobierno estatal, el diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, aseguró que el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez cuenta con toda la confianza y respaldo de los tabasqueños para emprender, a partir del 1 de enero de 2013, las acciones necesarias y urgentes para darle rumbo a la entidad y para hacer una realidad del cambio verdadero. Puntualizó que los ciudadanos van siendo conscientes de que el gobierno entrante recibirá una administración endeudada, y que requerirá también de su comprensión y apoyo para salir adelante, y no les queda ninguna duda de que Arturo Núñez Jiménez, como lo ha manifestado, cumplirá los compromisos de campaña, pero lo hará responsablemente, sin improvisaciones ni ocurrencias, y sobre todo sin poner en riesgo la viabilidad de la administración o el futuro de las familias tabasqueñas. Arturo Núñez Jiménez hará un gobierno responsable, eficiente y capaz, y sabrá dar respuesta a las demandas y necesidades de las familias tabasqueñas. Pero también nosotros debemos de poner nuestra parte y apoyarlo en su administración, ponderó. Resaltó que en las giras de agradecimiento que inició el gobernador electo y que ningún otro había hecho, y en donde lo hemos acompañado, hemos constatado que los tabasqueños están dándole su respaldo y refrendándole la confianza y esperanza para que desde el primero comience y encabece una nueva etapa, una nueva era de progreso y prosperidad, y tome las decisiones que tenga que tomar y haga los cambios que tenga que hacer para que se vayan logrando los objetivos trazados a favor de la gente. Por supuesto que nosotros como diputado federal vamos a estar pendiente de lo que requieran los tabasqueños y el gobierno de Arturo Núñez para gestionar presupuesto que permita emprender las acciones de gobierno para impulsar el desarrollo de Tabasco y sacarlo del atraso en la que lo tienen los gobiernos priistas. Resaltó.